hola a todos los amantes de los perros bienvenidos a mi canal de youtube perros de raza en el vídeo de hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del bulldog inglés y descubrir las cinco cosas más importantes que debes saber sobre esta maravillosa raza si eres un apasionado de los perros y estás interesado en aprender más sobre el bulldog inglés este vídeo es para ti así que sin más preámbulos empecemos número 1 carácter tranquilo y amigable esta raza es conocida por ser extremadamente tranquila cariñoso y leal son perros que se destacan por su buen temperamento y capacidad para formar fuertes lazos con sus dueños y con otros miembros de la familia su personalidad equilibrada los convierte en excelentes compañeros para personas de todas las edades número 2 requieren cuidado especial de sus arrugas los bultos ingleses tienen pliegues en la piel especialmente alrededor de la cara y el cuello estos pliegues necesitan ser limpiados regularmente para prevenir infecciones e irritaciones es importante mantener los pliegues secos y utilizar productos de limpieza suave y adecuado para su cuidado número 3 son propensos a problemas respiratorios debido a su estructura facial brachicefálica los bultos ingleses pueden experimentar dificultades respiratorias pueden roncar tener dificultad para respirar en climas cálidos o durante la actividad física intensa es importante tener esto en cuenta y evitar exponerlo a situaciones que puedan causarle estrés respiratorio número 4 necesitan un equilibrio entre ejercicio y descanso aunque no son perros extremadamente activos los bultos ingleses necesitan ejercicio regular para mantenerse saludables paseos cortos juego suave y estimulación mental son suficientes para satisfacer sus necesidades sin embargo debido a su estructura física es importante evitar ejercicio estonuante o exposición prolongada al calor número 5 requieren atención constante a su salud ocular los bultos ingleses son propensos a problemas oculares como la entropión párpados caídos hacia afuera y la queratoconjuntivitis seca o seco estas condiciones pueden causar irritación enrojecimiento y posibles infecciones oculares es fundamental realizar revisiones oculares regularmente con un veterinario especializado en la tecnología para detectar cualquier problema a tiempo y proporcionar el tratamiento adecuado ahí lo tienes las cinco cosas más importantes que debes saber sobre el bulto inglés espero que este vídeo haya sido informativo y te haya brindado una comprensión más profunda de esta encantadora raza si te gustó el contenido y desea ver más vídeos como éste te invito a suscribirte a mi canal darle like a este vídeo y activar las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones además comparte este vídeo con tus amigos y familiares que también puedan estar interesados en aprender sobre el bulto inglés juntos podemos difundir el amor por los perros y proporcionar información valiosa para su cuidado y bienestar gracias por acompañarme en este recorrido por el mundo del bulto inglés y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego